Muy buenas a todos los expertos de la 2, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hacía mucho tiempo que dije que iba a enseñar mi colección de cuchillos y estaba haciendo algo de tiempo porque estoy esperando dos cuchillos más, que bueno, ya los enseñaré, pero bueno, mientras tanto, os enseño lo que tengo de momento y vamos a ver, vamos a empezar primero por estos cuchillos que tengo aquí, los tengo aquí debajo del escritorio, en el este. Como veis, bueno, realmente no son cuchillos arrojadizos como tal, pero por la estructura del cuchillo, pues, podría serlo perfectamente, es un cuchillo de supervivencia, que desde luego viene bastante afilado, no sé si hice un box en el canal. Por supuesto tendréis en la descripción la página y dónde comprarlos y todo, porque la verdad, yo los pillé de oferta, ¿vale? Y me costaron, no sé si fueran 90 céntimos cada uno, pero ahora creo que valen 1.40 o algo así, ¿vale? Pero bueno, dejaré el enlace en la descripción donde podéis comprarlos y todo eso. Y ya os digo, tenía 6, pero le di 2 a mi hermano, porque bueno, mi hermano, la verdad, es que el uso que le da a este cuchillo, mi hermano, para ir a trabajar, para hacerse el bocata a partir del pan y eso, es donde se hace, donde lo usa. Entonces ya os digo, que estos, a mí me costaban 80 o 90 céntimos y ahora mismo creo que valen 1.40 o algo así. Y bueno, os dejaré el enlace en la descripción para que podáis, por si queréis comprar uno o dos o lo que queráis. Por favor, si compráis esto, recordad que esto es peligroso, ¿vale? Y preferiría, a ver, esto se lo venden a todo el mundo, pero yo como consejo que os doy es que lo compréis si sois mayores de edad, ¿vale, gente? Es un consejo que os doy. Bueno, entre otras cosas tengo una navaja multiusos. Entonces, yo mismo, por ejemplo, en el curro, pues yo a veces que me... Se me cayó la cámara, no importa. La volvemos a colocar. A ver... Ahí, esperemos que no se caiga, a ver... Madre mía, segunda vez, ¿eh? Se me cayó la cámara. Bueno, yo mismo en el curro, pues muchas veces, pues, o desayuno, o me tomo un café en el bar, a veces que tengo hambre y me compro una barra de pan y compro algo de embutido y me llevo la navaja. Está multiusos, tiene tijeras, tiene todo, básicamente, pues, porque, bueno, es multiusos. La propia palabra lo dice y si consigo sacar, bueno, tiene entre otras cosas esto, tiene unas tijeras, tiene un montón de cosas, pero como la misma palabra lo llama, es multiusos. Vale, estoy buscando la tijera, ¿vale? Aquí está la tijera, por ejemplo. Es una cosa bastante útil, la verdad. La tijera... ¿Dónde está la tijera aquí? A ver, espérate a ver si la encuentro. Esto es mejor el día de conmigo la tijera, ¿eh? El destornillador... El abridor... ¿Lo sacaré o lo sacaré? A ver, esta es la incógnita. Así. Una lupa... Mira aquí están las tijeras. Aquí están las tijeras. ¿Veis? Tengo unas tijeras... Es más cositas. Vamos a sacar la dentera para que la veáis. Otra... Una hoja chiquitita. Hoja de cuchillo, vamos. Ya esto es lo que es la navaja, lo que corta. Tienes una lima... Y por este lado... Ah, bueno, sí. Por este lado tenemos una especie como de mini serrucho. Un serrucho con dientes más pronunciados, pues para madera, por ejemplo. Aquí tenemos un... A ver, corchos... Un sacacorchos, como lo queráis llamar. A ver... Esto no sé exactamente para qué es. ¿Vale? Esto no sé para qué es. O sea, no os puedo decirle a mí porque no sé para qué es. Algún día lo averiguaré. Y si quieres saber esto que queda por aquí... Bueno, esto es... Pues como otra especie de como de cuchillito o algo así. ¿Vale? O sea, es una navaja multiusos. Y hay algunas... Se me cae la cámara. Qué bien. Bueno, pues continuamos. ¿Vale? Os he enseñado la navaja multiuso, como la superior me indica. Hemos tenido un pequeño fail. Pero bueno. Os voy a enseñar ahora... Esta navaja lleva conmigo por lo menos 12 años. ¿Vale? La compré un día que fui a la playa. Y la compré en Albacete. No sé si me costó 3 o 4 euros. O sea, realmente no es una navaja que tenga nada que reseñar. ¿Vale? Simplemente por ser curiosa. Sin más, no es algo que digas... ¡Oh, qué navajazo! No, una navaja sin más. Pero bueno. Lo sabéis que a mí me gusta coleccionarlo. Y aquí lo tengo. Esta navaja ya es un poquito más especial. ¿Vale? Es una navaja que llega así como un dragón. ¿Vale? Como un dragón. Luego la navaja sale por ahí. La verdad es que la hoja en sí mola. ¿Vale? También, por ejemplo, de la navaja multiusos no. Pero lo demás, creo que os puedo dejar enlace en descripción. De lo que tengo os lo dejo. Esta navaja me costó 3 euros. ¿Vale? En la página que os digo. Que os lo dejaré en la descripción. Y yo os digo que es una pasada de navaja. O sea... Es chiquitita. Corta bastante. ¿Vale? Y mola. Mola. Ahora, el mes que viene me voy a pillar una vitrina. Las voy a colocar ahí de exposición y tal. Aquí en mi habitación. Así que ya me enseñaré la vitrina. Y ya digo. Esta navaja me costó apenas 3 euros. Bueno, esto es un moso que voy a enseñar ahora. Que la verdad es bastante interesante. Porque es un cuchillo, por decirlo, en un modo de supervivencia. ¿Vale? Y es sin más esto. O sea... Es un cuchillito porque te puede salvar de un apuro. Por ejemplo, hoy yo no lo llevaba. Pero hoy en el trabajo estábamos abriendo unos sacos que llevaban piezas. Que estamos haciendo una estructura. Y llevaba lo que es la tornillería en bolsas. Y dentro de los sacos no teníamos que secar. Me cago en la leche. A ver si lo conseguimos. Vale. Llevaba en la tornillería el saco. Y pues... Pues un chaval sacó una vajilla que tenía ahí en las llaves. Y yo si hubiera tenido esto, pues hubiera sido más cómodo que la vajilla. Porque esto corta como un demonio. O sea que... Realmente, pues... Es una cosa muy práctica. Pequeñita. Práctica. Y que te puede salvar de algún apuro. Pues cortar algo o lo que sea. Cortar algo o algún artículo o algo. No cortar nadie, gente. No quiero que hagáis el tonto por ahí. Bueno. Esto es uno de los dos productos estrellas que tengo. Bueno. Aunque hay gente que lo llama shurikens. Porque realmente tienen la forma de un shuriken. Si os gusta Naruto y tal. Sabéis de lo que os hablo. Y realmente a ver. Son cuchillos arrojadizos. Aunque hay gente que lo llama shuriken. Vale. Y dispone de ser cuchillos arrojadizos. Esto es un arrojadizos. Obviamente. No son a tamaño real. Porque con un tamaño real te caben los dedos. Porque vas jugando así con los cuchillos. Y lo coges así. Y lo lanzas. Vale. Esto. A pesar de que corta. Pero yo no lo lanzo ni mucho menos. No me atrevería a lanzarlo a nada. Y como digo. Este es de un modo mi producto estrella. Vale. Es unos cuchillitos que están bastante interesantes. Y como digo. De colección. Y tal está. Bien. Aunque vienen en una funda bastante coqueta. Una funda protectora y todo eso. Se os voy a enseñar un detalle de la funda. Que es por si lo queréis colgar en algún lado. Lo queréis poner en la pierna. Porque los lanzadores de cuchillos. Se suelen poner los cuchillos en las fundas. En las piernas. Así. ¿Veis? Esto que se abre. Y lo que suelen hacer es colocárselo en la pierna. A ver. Así. Y para ir sacándolo más fácilmente. ¿Vale? Y creo que está bien. Está bien. Esto me costó alrededor de unos 16 euros más o menos. Y ya. Son productos de colección. O sea. Pero evidentemente cortan y eso. Pero no es un producto como tal para dedicado a ello. Evidentemente. Yo no me dedico a lanzar cuchillos. Bien. Vamos a ver. Vamos con unas cositas que a vosotros os van a molar bastante. Sobre todo los fans de Counter Strike. Y también quiero recalcar que si este vídeo tiene mucho, mucho, mucho apoyo. Pues posiblemente se cae la cámara otra vez. No. Os sorté un cuchillito, un carambit de estos en la vida real. O sea. Nada del juego. O en la vida real. Tenéis este cuchillo por aquí. Y ahora os voy a enseñar el otro. Que también lo subí hace poco al canal. Y tenéis este por aquí. La verdad. Mómalo en un montón. Estoy esperando dos carambits más. Uno de ellos es para mi colección personal. Y el otro es el que tengo intención de sortear. Así que. Si reventáis el botón a likes. Pues yo hago un sorteo de un carambit en la vida real. Os hablo que es el carambit en sí. En esto. Y si no queréis esperaros al sorteo. Pues os pongo la página en la descripción. Porque de estos sí. Porque lo tengo hace poco. Y sí os puedo asegurar que tengan enlace. Y yo os digo. O sea. Vale 6 euros. 6 euros. Y a ver. No son como lo de Fade Case. ¿Vale? Que lo de Fade Case. Pues probablemente tengan. Sean de mayor calidad. Pero realmente la calidad en este caso nos da igual. Porque no lo queremos para matar a nadie. Simplemente para lo que queremos es para tenerlos de colección. Tenerlos en casa. Y que la gente los vea. Así que realmente. Pues está bien. O sea. Es lo que hay. No hay mucho más que enseñar. Es un carambit. Que mola. Porque tienes algún colega de casa. O una visita de algo. Y se le enseñas. Y dices. Hostia. Que guapo. Y ya está. O sea. No para nada la gente. No. No se haga esa idea. Este cuchillo. Me da un huevo. Este cuchillo le tocó a Roclo. Creo. En. En BrakeMuri. Vamos a ver. Ya. Ya. Esto ya es lo definitivo. ¿Vale? Este cuchillo tiene mucha historia. ¿Vale? Es la de mi padre. Tiene cerca de 40 años este cuchillo. Y vas a ver. La funda se la hizo él. Y vas a ver el pedazo de cuchillo. Ya no por el tamaño. Sino porque estos son cuchillos de. De calidad. ¿Vale gente? Estos son cuchillos de muchísima calidad. ¿Veis? ¿Veis? Aquí lo tenéis. Es un pedazo de cuchillo que no veas. Y la verdad. No tiene nada que ver con ningún videojuego. Como los Carambis. Pero es un cuchillo que tiene muchos sentimientos. Y. Como digo. Me encanta este cuchillo. Tiene muy buenos recuerdos. Y. Tenía otro por ahí. Que creo que lo tiene mi hermano. Que es. Lo que es la hoja. Es igual. Pero el mango. Es así. Como tronco de árbol. O sea. Muy guapo. Tallado a mano. La verdad es que es impresionante. Se me cae la puta cámara otra vez. Me cago en diez. Así que. Bueno. La funda así. Es la que está hasta mano. Pero vamos. Es una pasada. De cuchillo. A mí me encanta el logo. Este cuchillo no le saco a ningún lado. Porque este cuchillo. Si se me pierde. Me daría algo. Bueno gente. Espero os haya gustado. El video. Que lo votéis. Y. Un poco más. O sea. Simplemente deciros. Voy a colocar el teclado aquí otra vez. Perfecto. Simplemente deciros que. Bueno. Que. He tenido algunos fake con la cámara. Porque tengo un trípode detrás del. Del. Del monitor. Porque no hay manera de colocar la cana. Apuntando hacia abajo. Pero que. Creo que se han visto las cosas bastante. Bastante bien. Así que. No tengo mucho más que decir. Si os ha gustado el video. Que lo votéis. Decidme en los comentarios. Que opináis. Y nos vemos en el siguiente video. Tras o perturbaos. Adiós. Adiós.